Es toda la misión, porque mientras no te pifee la quinta y te regalen las gaviotas, puta, el otro día vaya a salir en los diarios y te va a importar un pico. Si los jóvenes de afuera entendieron los chistes, o si fue, digamos, un show agradable para la gente que ve de manera internacional el festival, les va a importar una raja. No, eso está absolutamente claro. Eso viene importando una raja desde hace tiempo también. Sí, sí. Pero ¿qué te apuesto? Que mañana el portal de las últimas noticias va a ser así como triunfazo de Pamela Leyva, así como Pamela Leyva la rompe, o a Pamela Leyva se la culiaron en Brasil, así como... Como está la última noticia no me sorprendería la costa. Pamela Leyva triunfa por su culión. Gracias a que se lo pusieron en Brasil. Claro. Claro, una de las historias que contó que fue relativamente chistosa fue cómo llegó el reality. Que ya, puta... Ya. Sí. Ya, podría pasar. Si se fija, ese momento fue como un momento más de pausa, fue un momento más tranquilo. Sí. El tema de cuando llaman a la mamá, ella reacciona, la mamá reacciona. Fue un momento más tranquilo porque son anécdotas que son divertidas. Ahora, el tema de cuando recién parte, con los chistes, empieza como a tratar de hablar con el jurado, y esa cuestión, yo dije, ah, que se fue a la cresta porque estaba haciendo lo mismo que hizo Pablo Zúñiga en el Festival de las Condes, pero le terminó resultando porque, claro, mostraban a los locos, y toda la gente gritando, ah, muerto el loco, así como, ah, para la caga. Claro. Oye, ¿me puedo acercar un saludito? Así que, eso fue lo que... No, profe, se me perdió la billetera ahora que estaba viendo la transmisión. Chú, ah, mierda, bueno. Ájale. No encuentro celular tampoco. Guárdan los celulares, cabros, guardan los celulares. ¿Cómo nos sorprendió también Cris MJ? No, 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 no. Apoyando el rato. No, no, no. Estamos quedando acá unos días descansando y... Ah, pero es genial, el artista sí, está en el backstage ahí o no. Oye, que te trae yo la presentación de Carl G también. Ah, hermano, hermano. O sea, son como panas. Te puse para que salga. Habla igual que las autos, me casi. Es una locura. Saludos para el vecino, hoy sí. Claro. Pante que digas, saludos para colega, para lo de la una, porque lo de la una. Se lo merece, contento. Buenas, hermano. Felicidades, compañero. Felicidades, mi hermano. Saludos a los cabros. Los míos. En la mamorra. Ya era hora de que, gracias, mi hermano, de que se le abrían las puertas acá en el festival. Llego una tribuna grande internacionalmente. ¿Yo tengo un pantalón o no? ¿Este no? Felicidades. ¿Ah? Este vos no va a estar, ¿no? No, este no está. No sé, pero algo fue hacer allá. Sí. Sí, vos, fue a dejar las bolsas. Traje el corner chapá. ¿Usted me entiende? De todas las plataformas. Pau, ya ahí lo cortaron. Ay, señor. Puta, profe. La verdad que no pienso pasar de nuevo por este suplicio. No, pero es que mañana, yo creo que mañana es el día. ¿Sabe quién podría llover y que me es agradable? Es que salía en el Morandé. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? Este guatón, ¿cómo se llama? Rodrigo. No voy a preguntar qué es Rodrigo. Pero es que salía en el Morandé. Ese es como más agradable. ¿El Rodrigo González? No sé si González, Díaz, Norengo, Bigger. Ah, ¿no es el guatón de la fruta, el oro? No, el oro. ¿El oro? Ah, pero ese estuvo ya, o estaba en un almuerzo bueno. No, se estuvo. Ah, ya. No, pensé que le fue re bien, pues entonces. Claro. Pero me es agradable verlo y escuchar. Mañana aparece el weón que hace TikTok y que tiene weón súper cortita. Y vamos a ver. Yo creo que a ese go se la van a comer. A ese go se la van a comer, porque... No sé, según el público, pero hoy día fue la noche flight de... No, si todas las noches son flight, sí. No, mira, Cristina Aguilera, Loja y Alejandro Fernández, son los tres, no flight, el resto, bueno, son todos flight. En todo caso. Sí, yo cacho que maná se bajó porque Chile todavía no le entrega a Mara Bolivia, güey. No, dijo, vamos para allá, si no pierden los instrumentos, güey. Verdad, con lo que le pasó a Opet. Opet, el teatro musical de robaron los instrumentos, lo cual es... Vaya, vaya. Vaya, vaya. Doméstico, los curiados, mientras están tocando. Qué horrible, qué horrible, pero... Ay, señor. De la grabación para cómo salió. Lo va a hacer también.